¿Cómo están? Buenas noches, ya nos encontramos en Salta Capital, palpitando lo que va a ser la fiesta del Señor y de la Virgen del Milagro. Como pueden ver a mis espaldas, el ir y venir de peregrinos es la panorámica del momento. Se esperan las cero horas, donde se hará el recital o el repique de campanas. Se recibirá esta fiesta tan importante y bueno, en el transcurso de mañana van a continuar también la llegada de peregrinos y los actos centrales a partir de las 14.30 horas, donde se hace la convocatoria de las instituciones y luego la solemne procesión. No apartes tu amor Tras largos caminos que amparo el milagro Por lares y montes llegaste a este suelo Con tu amor buscando El amor de un pueblo Más torpes las almas No correspondieron La dulce demanda Ni el olvido ingrato Dejarán tu imagen Por un siglo entero Señor del milagro Cristo redentor Del pueblo de Salta No apartes tu amor Señor del milagro Señor del milagro Cristo redentor Del pueblo de Salta No apartes tu amor El duro reclamo llegó Justiciero Sacudir conciencia Sacudiendo el suelo Y hubo terreno